Pasión de Nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Tomaron a Jesús y cargando Él mismo con la cruz Salió al sitio llamado de la Calavera Que en hebreo se dice Gólgota Donde lo crucificaron Y con Él a otros dos Uno a cada lado y en medio Jesús Y Pilato escribió un letrero Y lo puso encima de la cruz En él estaba escrito Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos Leyeron el letrero muchos judíos Porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús Y estaba escrito en hebreo, latín y griego Entonces los sumos sacerdotes de los judíos Dijeron a Pilato No escribas el Rey de los Judíos Sino, este ha dicho, soy el Rey de los Judíos Pilato les contestó Lo escrito, escrito está Los soldados crucificaron a Jesús Cogieron su ropa haciendo cuatro partes Una para cada soldado Y apartaron la túnica Era una túnica sin costura Tejida toda de una pieza de arriba abajo Y se dijeron No la rasguemos Sino echemos la suerte A ver a quien le toca Así se cumplió la escritura Se repartieron mis ropas Y echaron a suerte mi túnica Esto hicieron los soldados Junto a la cruz de Jesús Estaban su madre La hermana de su madre María la de Cleofaz Y María la Magdalena Jesús, al ver a su madre Y junto a ella al discípulo Al que amaba Dijo a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo la recibió como algo propio Después de esto Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido Para que se cumpliera la escritura Dijo Tengo sed Había allí un jarro lleno de vinagre Y sujetando una esponja empapada en vinagre A una caña de hisopo Se la acercaron a la boca Jesús, cuando tomó el vinagre Dijo Está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el espíritu Escuchamos un fragmento De la pasión de Jesucristo De su muerte Hoy es viernes santo Día de reflexión Día de silencio Día de mucha interiorización Los invito para que tengamos en cuenta Cuatro claves que nos pueden servir Para hacer este camino de Viacrucis con Jesús Primera clave La pasión y muerte de Cristo Ha sido la expresión máxima Del amor de Dios por la humanidad La cruz ahora es signo de vida y de triunfo Preguntémonos ¿Hemos meditado en el significado de la cruz de Cristo Para nuestra vida? Segunda clave Jesús fue condenado a muerte en una cruz ¿Cuántas cruces de condena hemos impuesto a los demás? Quizás la cruz del rechazo De las críticas De la indiferencia Del odio Y de la traición Cruces que debemos quitar del mundo Porque en Cristo La humanidad ha sido liberada De la esclavitud del pecado Conviene preguntarnos ¿Hemos puesto pesadas cruces sobre los hombros de los demás? Es hora de quitarlas Tercera clave El Viernes Santo es el día para crucificar con Cristo nuestros pecados Para sellar un compromiso de vida De cambio Para llenar el corazón del amor de Dios Y experimentar la paz interior Esa paz que se traduce en serenidad Plenitud Y una vida llena de sentido ¿Estamos dispuestos a dar este gran paso? Cuarta clave Postrados ante la cruz de Jesús Oremos por el mundo Por Colombia Por nuestras familias Por nosotros Hoy estamos agobiados por esta pandemia que nos invade Pero tenemos la certeza de que unidos saldremos adelante Superaremos esta dura prueba Y aprenderemos a amar más A luchar más Y a descubrir que Tú nunca nos desamparas Señor Bendícenos Llévanos de Tu mano Para que siempre conservemos la esperanza Bendiciones En este Viernes Santo